Canción de la vida profunda Porfirio Barbajacov El hombre es cosa vana, variable y ondeante Montaigne Hay días en que somos tan móviles, tan móviles Como las leves brisnas al viento y al azar Tal vez bajo otro cielo la gloria no sonría La vida es clara, puntívaga y abierta como un mar Y hay días en que somos tan fértiles, tan fértiles Como en abrir el campo que tiembla de pasión Bajo el influjo próbido de espirituales lluvias El alma está brotando florestas de ilusión Y hay días en que somos tan sórdidos, tan sórdidos Como la entraña oscura de oscuro pedernal La noche nos sorprende con sus profusas lámparas En rútilas monedas tasando el bien y el mal Y hay días en que somos tan plácidos, tan plácidos Ni es en el crepúsculo, lagunas de zafir Que un verso, un trino, un monte, un pájaro que cruza Y hasta las propias penas nos hacen sonreír Y hay días en que somos tan lúbricos, tan lúbricos Que nos depara en vano su carne la mujer Tras diseñar un talle y acariciar un seno La redondez de un fruto nos vuelve a estremecer Y hay días en que somos tan lúgubres, tan lúgubres Como en las noches lúgubres el llanto del pinar El alma gime entonces bajo el dolor del mundo Y acaso ni Dios mismo nos pueda consolar Mas hay también, oh tierra, un día, un día Un día en que elevamos anclas para jamás volver Un día en que discurren vientos ineluctables Un día en que ya nadie nos puede retener Un día en que ya nadie nos puede retener